¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Acá saludando a los amigos que no veía hace tiempo. A Javi lo vi hace poco, pero a Pablito no lo veo hace un montón. Gracias por saludarme. Te veo todos los días, dice. Claro, nos vemos todos los días. Se nota que no es del equipo, no tiene una gota de grasa, ¿viste cómo está? No te creas, ¿eh? Tengo un poquito. Entrena. Yo no. No, vos decís que no va nada. No, no, tampoco. Eras más flaco. Devenías. Pero todavía me probé el traje que vos decías, me quedaba grande, ahora me queda justito. ¿Viste? Él tenía un traje cierto, que iba con un traje que le quedaba de cumpleaños de 15, ¿eh? A los eventos de... Yo te voy a contar algo. Yo era como, cuando él era flaco, yo cuando era pendejo era igual. Y yo digo, ¿de dónde salió? ¿Viste? Porque no es gordura solamente, los huesos. No te entran los sacos, nada, ¿viste? Como las cuatro comidas de que estoy de novio, ese es el dato. De que estamos en Radio de Rivadavia, tenemos las cuatro comidas calientes. ¿Cuánto tiempo ya de novio, Pantito? Un año y medio. Mirá. No me dejas al tierno y una comida. Un milagro. No, porque es un gran tipo. Es un gran tipo. Escuchame una cosa. ¿Qué no me das de ahí afuera? Algo sabe, ¿eh? Se vino uniformado. ¿Qué tiene de la calle? ¿Qué tiene de la calle? No, y la rosca está que arde. ¿Qué dice la calle? La rosca está que arde. Y ahí está la pelea por la conformación del Derpo, del nuevo Derpo. Me dijeron que Franco está queriendo llevar a la gente para el justicialismo. No, 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 no. ¿Estás segura, o no? Yo creo que hay mucho ruido a la vuelta. A ver. Voy a ver el WhatsApp. ¿Qué pasa con la cámara, Bavi? No. No, no, no. Me parece primero que el que decide es mi ley. El que decide es mi ley. Sí. Bueno, por eso. Y es un sistema con círculos concéntricos, donde cuando escuchás lo que dice el último círculo y te vas acercando, ves que la cosa va a cambiar. Yo escucho lo que dice el círculo de arriba. La mesa circular. A ver. Que Franco está queriendo llevar gente para llevarlo. ¿Sabes qué pasa con mi ley? Hay un problema. Tiene un jefe, Franco. ¿Eh? Tiene un jefe, Franco. ¿Quién es? No es conocido. Es un ex socio de Francisco de Narváez. Bueno, el problema es este. El problema grande es este. Hay un momento en la vida, como cuando te ganás el loto. Sí. Jorge Negrete fue el primero que se ganó el loto. No el loto. Eso que era el fútbol. El prode. El prode. El prode. Y fueron todos los de los canales. Y le aconsejaban cómo poner la guita. ¿Cómo te acordás el nombre? Sí. En 15 días quedó pobre. Fabiana López era la mujer. En 15 días quedó pobre. ¿Por qué? Porque prestó las dos orejas. Vos siempre tenés que tener una oreja tapada y escuchar con la otra. Entonces, en este momento, yo estoy seguro que al hotel, a Javier, se le acercan todos. Es como cuando querés producir una miniserie. A vos te va a salir la miniserie 6 millones de pesos. Pero viene uno y te traigo las cámaras de un amigo que viene con el asistente y el cuñado que tira los cabros. Bueno, en un momento se te fue a 40 millones. A ver, pero ¿sabes qué pasa, David? Nosotros todavía no conocemos a Milley. Ni Milley se conoce en el poder. No asumió a Milley. Es que no lo vas a conocer. ¿Me entendés que no asumió? No lo vas a conocer hasta que se vaya. Bueno, no asumió. Por eso hay que estar... La conformación de este gobierno tiene de distinto a todas las otras, que viene de fuera del sistema. Entonces es caótica. No, no me puedo decir eso. Pero es una transversalidad diferente. La pata de arriba, la más importante, viene afuera. Es verdad. Mirá que yo conocí muchos gobiernos. Es idéntica. Están peleando si el randazo o ritondo. Bueno, pero esa es la pelea del poder. Pero, a ver, vamos a opinar. Por la conformación de un gobierno. No, es desde el vamos, desde el barrio nuevo. El tipo va transando con la gente que le puede saber porque está solo. Va a vivir. Igual las últimas decisiones, los últimos nombres que aparecieron, demuestra que va a jugar con los titulares y con nombres importantes y que se fue sacando encima los más amateurs. Por ejemplo, la designación de Giordano, en lugar de Píparo, a los mercados les cae muy bien. Porque Giordano manejó la economía de Córdoba durante siete años. Y es un experto en temas previsionales. Conoce del tema. Sí, pero, 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 eso sí. Pero, ¿sabés qué? Ninguno de esos nombres hicieron un partido político. Es una empresa que contrata CEOs. ¿Me equivoco? No es un partido político. Yo creo que esto está en formación. Todavía no lo definiría así. A ver, yo lo voté, comiéndome un tanguche de sapo, me lo voté. Pero lo que te digo, los voy a ayudar, ya estoy enfrente, pero los voy a ayudar. No como los alcahuetes. No, yo no. Pero, hay que analizar todo porque es el país nuestro. Es que ahí, ahí me quedo yo. Hay que mirar y analizar. Yo no me animo a definir lo que todavía no empezó. ¿Entendés? Porque claramente este nuevo presidente, que tiene un partido pequeño que empezó hace muy poco tiempo, necesita tomar de todos los recursos de distintos sectores políticos porque tiene que tener gobernabilidad. Y para eso no puede quedarse con uno solo. Pero acá hay otro problema. ¿Entendés? Él llegó solo. Cambiemos, le puso... Musculatura. Musculatura. Ritondo le puso los fiscales. Fiscalización. Sí. El otro... Estructura. Sí. El Colorado le puso los fiscales. Sí, también. Le fiscalizaron para que ganara. Grindetti le puso los fiscales. Macri lo orientó. Sí. Y lo protegió y lo adoptó. Bueno, ahora escuché a esa gente. ¿Y quién te dice que no la está escuchando? Esa gente. No, no es así, Babi. No es así. Lo que pasa es que... Te digo yo que no es así. Lo que también te digo... ¿Vos le diste lo que te dije? Sí, pero también tengo mis fuentes. ¿Pero es más fuente que esta? ¿El protagonista me lo diga? Claro, lo que pasa es que esa fuente... Hay muchas fuentes. No, no, no. Esa quiere más. Pero si Juan Pedro es la fuente y me lo dice, a mí todo lo de abajo me importa qué carajo. Como fuente directa. Ayer hablé con Ritondo. Me dice, ¿a vos te parece lo que me hace? La duda, Randazzo, ya es una ofensa. Porque cuando hubo que ponerse la camiseta y salía a jugar, no le preguntamos nada. Bueno, yo lo que te digo primero es que... Yo te digo como periodista. No, pero yo lo que estoy analizando son las cosas que pasan. No, ni las que yo quiero que pasen, ni las que quiere Ritondo que pasen, ni las que quiere Randazzo que pasen. Pero vos me decís, yo voy a mi fuente, ¿sí? Pero si la fuente te repite lo que dijo el de arriba. Y de arriba me lo dice derecho a mí, que te ofendido, te ofendido. ¿Sabés qué? Hubo un llamado que le dijo, hola, no es lo pactado, chau. Pum. Bueno, pero hay... A ver, yo te voy a dar un ejemplo. Cristina, me consta por otras fuentes. Pero es que va a haber heridos, sí, y sí va a haber heridos. Pero no puede herir al que te llevó, a ver si me entendés. Chicos, pero hay un presidente, no dos. Bueno, eso es lo que yo dije antes. El problema que tuvimos con Cristina y Alberto es que no había un presidente. Sí, pero perdóname, eso es lo que dije antes. Entonces, bánquense, el que ganó fue él. No, no, dije antes, no le pongan toda la estructura, porque el pibe cuando le pongan la banda, se caga en todos. Escuchame, venimos de un presidente al que le tomaron el gobierno desde la primera media hora. Sí. Bueno. Lo que pasa es que ahí era distinto, porque los votos eran de Cristina, no de Alberto. No me importa, la constitución dice que el presidente es el presidente. ¿Y los votos necesarios para agarrar de balotas? ¿Y qué te dice que no se lo están tomando el gobierno? No, yo creo que está tratando de tener patas de distintos espacios políticos, porque tiene que tener gobernabilidad. ¿Pero eso no es tomarlo? No, no es tomarlo. Yo creo que estamos teniendo un grado de abstinencia, y acá también hago una autocrítica como periodista. Tenemos una abstinencia de necesidad de saber, saber, saber. Está claro, somos periodistas, trabajamos de eso, pero no hay que anticiparse. Sí, pero creo que el problema lo tiene él y no nosotros. Esto es la rosca. Y algunas fuentes quieren meternos a nosotros en la rosca para operar. Claro, claro. Están operando muchísimo. No estamos hablando de la rosca. Las contradicciones son propias del sistema de este nuevo gobierno que nace. Si vos la tenés a Píparo que tuiteó, me estoy reuniendo con las autoridades de la ANSES, porque voy a asumir el cargo. Y a las 24 horas dicen que no va a ser. No, las 24 horas no, era dos minutos después. Bueno, esa te la tomo, esa te la tomo. Pero fíjate en la última anuncia de candidatura de Cristina, cuando todos los diarios publicaron, por hecho, que iba a ser guado de Pedro el candidato. Finalmente fue Massa. Claro. Digo, tenemos que hacer una autocrítica. En 24 horas. En 24 horas cambió, operaron todos, Massa operó para que eso pase. Estoy hablando del gobierno de votación. No, ya sé, pero te lo pongo como ejemplo en el sentido de... Mirá, Menem cuando asume, promete el salariazo, ¿no? Bueno, pero estamos cayendo en lo mismo que criticamos el kinerismo. Ah, pero Macri. Y la casta. No, a lo que voy es que a mi ley ya le estamos exigiendo. Primero el gabinete y después que las medidas... Y todavía no asumió. No asumió. Menem prometió el salariazo. No lo hizo el día uno el salariazo. No estamos diciendo que lo va a hacer. Tardó dos años. Estamos diciendo quién lo va a hacer. Está bien, pero ahora hay una guerra de distintos sectores por intervenir en el gobierno. No, no, no. Yo voy más atrás. Cuando vos le hacías un reportaje a mi ley, ¿de quién va a hacer? Tengo todo. ¿Y quién va a ir haciendo? Ya está. Lo tengo todo. No tenía nada. Era una primera mentira. No tengo nada. Segundo, lo que ya hablábamos, que se convirtió en una retórica barata, aportación de armas, venta de órganos, todo no. Después, no voy a transar con la casta. Primer casta, Barrio Nuevo. Se le bajó Barrio Nuevo, transó con Macri. Ahora está relando... Pero, Bavi, lo de la casta, lo de la casta, esto es como cuando vos querés poner un supermercado chino y vos sabés que para poner el supermercado chino tenés que ir y transar con la mafia china, si no, no lo ponés. Entonces, no, pero ¿sabés qué digo? Está el cual. Voy a poner un supermercado, no me van con los chinos. Mentira. Mirá, Bavi. Amo a los chinos y voy a poner un supermercado igual que el de ellos. Ayer dijo, me pareció hermosa la imagen creativa que usó Ariel Tarico, dijo, mi ley está tomando un licuado de teorema de Baglini. Sí. Porque una cosa es la campaña, y vos lo sabés, porque hemos escuchado campañas estos 40 años. Una cosa es la campaña y otra cosa es cuando tocas la realidad, ves qué hay y qué tenés que hacer. Pero la gente votó una cosa diferente en una campaña. Pero uno está haciendo... Todavía no sabés si está haciendo algo diferente. Pero hizo lo mismo ya con la mentira de entrada. No, Bavi, todavía no sabés si va a ser algo diferente. Si no empezó el gobierno. Lo de la dolarización y el Banco Central, que son sus dos grandes batallas. A ver, el Banco Central acaba de comunicar que lo va a hacer. Quiero verlo. Para mí es difícil. Quiero verlo. Para mí también es difícil. La dolarización, él la mantiene también, ¿eh? Pará, yo estoy de acuerdo en eso. La dolarización y el cierre del Banco Central son dos objetivos muy difíciles. Pero entonces, ¿por qué no va a ser titular del Banco Central Ocampos? Mirá, ahí vamos a la información parcial que tenemos cada uno. Cuando Bavi dice que él tenía ya todo listo, Millay tenía cinco planes posibles para avanzar en la dolarización. Y entre esos planes había distintas formas de terminar con el problema o de intentar terminar con el problema de las Lelix. Yo creo que lo que está pasando ahora es que está poniendo prioridad en terminar la bomba de las Lelix. Entonces dijo, por eso el hijo eligió a Caputo, que todavía no terminó de hacer, digamos, está con un pie adentro y un pie afuera en el sentido de que está viendo las condiciones en las que asumiría. Mirá. Pero que todavía no había, pará, déjame que te dé la información. Todavía Caputo no había terminado de dar la aceptación final, no porque era un no, sino porque se está viendo toda la conformación de cómo sería eventualmente el equipo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay detrás de esto? Una prioridad. La prioridad de empezar con el tema de las Lelix. Había personas, asesores, consultores económicos que no estaban de acuerdo con ese enfoque, entre ellos Ocampo, que dice, ah no, pero si yo no intervengo en esto entonces no quiero. Y bueno, qué sé yo, la decisión de Millay fue entrar por ese lado. Y no es que lo llevó Macri, porque si bien Macri apoya el ingreso de Caputo, Caputo ya venía hablando con la línea de Santiago Caputo y haciendo algunas reuniones para Millay. Sí, pero el que termina definiendo y te sube o baja el pulgar termina siendo Macri. No estoy de acuerdo. No, bueno, es información también, es información y es sentido común. Pero no es en ese nivel de tensión. ¿Luis de qué va? No sé todavía si va de algo, porque no está... Va con Burris. Pero todavía no está, eso no está oficializado, no. Son todas versiones, lo único que está oficializado es lo de YPF, perdón, ¿qué es lo que salió hoy? Lo de ANSES. ANSES-YPF. YPF, es lo único que está oficializado. La verdad que a esta altura, después de cuatro días que ganó, repito, yo no lo iba a votar y lo voté porque me convencieron todos a darnos una mano, hay que sacar el kirchnerismo, cosas que estoy de acuerdo. Es verdad, no es mi candidato, no voy a chupar las medias ni a hacerle campaña. Pero la realidad es que me parece todo muy desprolijo. Y si te lo tengo que decir honestamente... Es desprolijo. Me parece una chantada de citar a todos los músicos y no tener partituras. Problemas de... Yo no sé si es una chantada todavía, no empezó el gobierno. Es desprolijo, sí, parece desprolijo. Hay un jefe de él que se lo llevaba todos los días a adoctrinarlo. Yo creo que problemas de cartel y bedech, entre comisas, hay en todos lados y en todos los espacios políticos. Cuando en 2019 gana Cristina y Alberto, recordá, Alberto quería llevarlo a Randazzo y a Redrado. Cristina se lo bajó de un plumazo. Una persona que estuvo en la reunión, en una reunión, en la que Alberto estaba con Randazzo, se acercó a esta persona y dijo, mira, te presento a mi jefe de gabinete. ¿Sabes cuánto tardó en bajarlo, Cristina? Un llamado telefónico. Eso es pasado, pero sirve para explicar la actualidad. Ese es el problema que está teniendo el periodismo argentino. Yo, la verdad, que a veces... O sea, si criticamos una cosa, no se puede decir nada del otro. No, pero no podemos caer... Pero estamos diciendo, estás diciendo cosas ahora. Yo tengo información que contradice por ahí alguna impresión que tengas y se la estoy diciendo. Y tampoco podemos caer... Mi impresión no es que le dé órdenes Macri. Macri tiene una buena relación con Miguel. Macri tiene una buena relación, sí. Pero hay algunas cosas que no se cumplen. Y bueno, el problema es cómo vos aceptás cumplir algunas cosas y después no cumplís con la palabra. Pero el presidente es uno. Está bien, Cris. Sí, sí, esta es la tensión que va a haber. ¿Me entendés? Es hasta natural. Pero vos después de ser presidente ya acordás y decís una cosa. Entonces tu palabra empieza... Bueno, está bien. Yo creo que no es el juego de... Por algo algunas personas no podríamos ser políticos. Pero Luis, si no estarías diciendo es un títere de... Claro. ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? No, pero hay tres espacios de poder importantes en el gobierno. Se van armando tres grandes espacios. Es una nueva coalición. Uno es Pose, que Macri no se lo banca. Otro es Francos. Y después está el macrismo. Bueno, está bien. Que ya tiene cuatro ministerios. Pero Luis, ahí vos diste en la tecla. Se armó una nueva coalición de gobierno. Una nueva coalición, si querés, de centro-derecha, liberal. Hay que ver el organigrama, cómo queda. Y en ese armado es natural que haya tensiones, fricciones, diferencias internas. Es como cuando arman la programación de esta radio para el año que viene. Sí, pero yo no hablo más. Porque la programación se habla seis meses antes de largarla. Y vos no podés empezar a hablar después de que llegate. Por lo menos uno tiene que votar lo que vos te va gustando. Lo que pasa es que con esta abstinencia, Bavi, creo yo puedo estar equivocado. Pero me pasa que era todo desesperado para enganchar a algo. Bueno, eso seguro. Eso siempre existe. Ahora, en esta abstinencia no podemos caer en el juego que te está planteando el kirchnerismo cuando te dice, el 10 de diciembre la gente tiene que empezar a vivir mejor. Pero eso no lo estábamos diciendo. Pero vamos a caer en esa trampa. No, eso no. Porque el 10 de diciembre, si la gente no vive mejor, fracasó el gobierno de Milay. Yo creo que ahí lo tiene claro, clarísimo lo tiene Milay. El objetivo es que en diciembre no haya hiperinflación en la Argentina. Es evitar que la Argentina pase del 40 al 80% de pobres de un día para el otro. Yo lo único espero que no terminemos transando con peronistas, porque te apoyan transando. Siempre se termina. Pero lo tenés adentro del peronismo. Un peronismo racional. Te digo como son las capas. Las capas son seis meses, hechos a todos, y cuando vengan los nuevos, espero que no sean todos los de este lado. Ah, pero Macri también tenía peronistas dentro de su espacio. Sí, así fue. Bueno, pero tuvo gobernabilidad cuatro años, cosa que no es poco. Me parece que el análisis no va por ahí, sino por ver que vos necesitas luego reformas que te la voten desde distintos sectores. Entonces necesitas un gobierno que pueda lograr esa gobernabilidad. Hoy cambiamos Milay, puede consensuar con los radicales sin necesidad del kirchnerismo. Bueno, pero ese vínculo es con los gobernadores. Es que... Ese vínculo es con los gobernadores radicales. La cúpula del radicalismo está en otra. Pero vos tenés que manejar poder. Ese es un satélite. Ves, el otro polo de poder son los gobernadores radicales. Que no quieren saber nada con la cúpula del radicalismo. El de Mendoza, ¿cómo está? Está cerca de Milay. Está cerca de Milay. Está en el eje de la liga de gobernadores. Valdés está cerca de Milay. Y el que tuvo acá en los reales. También. Valdés va a jugar un rol importante. Es más, a Valdés lo están tanteando para un rol ejecutivo. Lo quisiese tener Milay cerca en un rol ejecutivo. Sí, está muy agradecido con Valdés. Muy agradecido. Es más, y están molestos con lo dubitativo que fue el gobernador electo de Chaco, Esdero, que se preguntan cómo sacó tan poco voto Milay en Chaco. La vergüenza. Bueno, ahí no se están diciendo que redondemos. Chau, hasta mañana. Hasta el lunes. Gracias por haber venido a la Nari, querido. Gracias.